Arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Oye, te pongo una cruz y tu rapero hermano pues le metes veloz Oye Chris, que te crees, tu no rapeas como el cross Y aquí entre nos, tu sabes hermano, le pongo una ho Tu este rapero que entrega su ghost, que con la pata es en overdose Ustedes siempre critican que estoy en la pasta, mi alma por la fleca en la pasta Tu sabes, yo digo ya basta, y siempre a tu tampeño me basta, basta Te como la lasaña, yo vengo rapeando y compro ya lasaña Si quieres te invito a la champaña, y este también cala de se baña El Chris se rapea como Chris Cross, esta mierda me sale en el tipo Esto es un pro pero al litro, si lo hiciera mejor en el micro Estas perdiendo por favor, mano rapear con Chris Cross Mano rapear con Chris Cross, no rapeo como alguien, si rapeo como yo Hermano mejor que te raje, que quieres que desde de balas te faje No me dice que rapeas en el micro, si en el micro quieren que te baje Vete, mierda, o si no paga tu pasaje Porque lo que estamos pasando en la piola, hace que me pegue un mal viaje Que se pegue un mal viaje, que se pegue en su viaje Que su vieja le pegue y que le pegue con coraje No hagas que lo critiquen porque después cuando llegan el culo le raje Tu sabes hermano que soy el cerrajero que tu cabeza la raje Hey un mal viaje mano no es tan mal, aunque mano y vas a fallar El mal viaje eres tu, por tanta droga crees que en un avión tu vas a volar Pero ahí nunca estás, del avión te tienen que bajar Que en un jet privado va a volar, no sé para donde me me llevará Te lo bajo a punta de tira porque yo eso soy un perro Suba tu cerro, tu te o coraje, tu eres mi perro Te achoro cuando tengo un ferro, o si no Oye hermano, hermano de ferro, tal vez si derroche Pa' que digas que te regalo una febrero y no me hagas roche Este es casa sola, si cuando estás con tu grifa ni siquiera me paras bola Yo vengo rapeando y cachando a la chola Mira que sabes que vengo con Motorola, te digo aló o hola ¿Cómo estás Alain? ¿Ya tienes bolas? ¡Bien! ¿Ya tienes bolas? Mano se fue el beat como se achora Ese parlante está para otro día, de donde sacaron de San Jacinto ahora Aunque ya el beat marinero, mano ni lo quiero Mano si es que rapeo soy primero, ya fue Alain, tu no eres certero ¡Bien! ¿Qué pasa gripe, mano? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¡Una dos, jurado, jurado! Ya lo saben El que pasa, pasa a semifinales, tiene derecho a una réplica Sólo pasa uno, jurado es... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Alain! ¡Se acercan los cuatro sentidos!